Listo para primer debate, informe del proyecto de ley de tierras. El documento deja en claro que la tierra podría ser expropiada si no cumple la función social y ambiental que el Estado deberá sancionar la especulación de la tierra. Javier Rosero nos amplía esta información. Es un fondo que permite el acceso a la tierra por campesinos pobres asociados que no tengan tierra o por campesinos pobres asociados que tengan tierra de muy mala calidad y que no les sirve para producir. La constitución prohíbe la concentración de tierras y esta ley obviamente plantea una serie de elementos para evitar la concentración y sus defectos. Sus defectos que son monopólicos, sus defectos que son oligopólicos.